Entre el 10 y el 12 de abril se reabrirá la décima avenida a la circulación, al menos los tramos que ya están siendo concluidos y que van de la avenida Constituyentes y hasta la calle 14. Sin embargo, continuarán los trabajos sobre las guarniciones y las banquetas, esto según lo acordado entre quienes autorizan y quienes construyen. Subraya en entrevista el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante. El día 10 de abril, el día 12 de abril, perdón, entre el 10 y el 12 de abril estará abierta ya la circulación, se ha platicado con la empresa constructora, hemos tenido reuniones con la entidad responsable que es la Secretaría de Infraestructura y está el compromiso de que el día 10 y el día 12 se abre a la circulación con totalmente adoquinado el tramo. Seguirán haciéndose trabajos ya en las laterales, esto en cuanto a guarniciones, banquetas y jardineras y sobre todo el alumbrado, pero la circulación deberá estar abierta entre el día 10 y el día 12. En lo que hace a las demás obras de repavimentación en diversas zonas de la ciudad, no dio fecha para la conclusión de las mismas, debido a que han sido terminadas en un área y en la siguiente continúan. A preguntas expresas sobre los conflictos que se han gestado en los asentamientos humanos tan alejados de la ciudad como al Jacinto Canec, el presidente Góngora admitió que es un asentamiento muy retirado y de difícil acceso, pero también afirmó que Seguridad Pública e inspectores de Tesorería Municipal recorrerán esa zona para verificar que no haya venta de alcohol clandestina, porque la idea dijo, tanto en esas tierras que son angidales como en el resto del municipio, debe existir el orden y la legalidad, con imágenes de J.A. de la Rosa. Para Notivisión, Lourdes Mata. Lourdes Mata.